Bueno, mi pregunta entonces es, tú en tus canciones, ¿cómo fue que te inspiraste para escribirlas? ¿Utilizaste unas experiencias tuyas en vidas? Mira, es de todo un poco, hay canciones que me nacen de repente de lo que yo traigo en mi corazón y en mi mente y en la historia que yo estoy viviendo en ese momento Hay veces que no, hay veces que de repente la melodía me lleva hacia alguna letra y ya esa letra empieza a despegar y ahí nace la canción Y hay veces que me inspira también a escuchar historias de la demás gente, que de repente veo su tristeza o veo su felicidad Y eso me inspira y me llena de ideas y de palabras para que empiece la canción a escribirse sola Ay, no, sí, está bonito Qué bonito, dice Y ya tienes el nombre del disco, ¿podrías...? Mira, decidimos que sea anónimo, o sea, no va a tener ningún nombre, va a ser Sandra Echeverría y nada más Porque es la presentación mía como cantante, queremos que la gente nos explique nada más como Sandra Echeverría Y no confundir con un título de disco No, a lo mejor suena bien Suena bien, suena bien, solo Sandra Echeverría y ya Exacto, ¿y cuánto tiempo te tomó desde que empezaste a escribir, a producir y todo? Mira, el proceso del disco en sí se tardó como dos años Yo escribía desde hace muchos años, desde que yo era muy chiquita, me acuerdo que era una canción salida de mi mamá Era muy frutilupis, muy frutilupis Pero escribía mucha poesía de chiquita Y eso me ayudó a empezar a escribir música, ¿no? Yo me empecé a meter mucho en la actuación, pero nunca dejé olvidada la música porque yo pues siempre la he tenido en mis venas Y este proceso empezó hace dos años cuando apareció Mauricio Avaroa, mi manager, y me dijo Sandra, tienes que cantar Le encantaba mi voz, le encantaba Y entonces hace dos años me fui de hecho a Colombia, empecé a hacer el clon Y en mis ratos libres yo me ponía a escribir en mi casa y me ponía a escribir en Marruecos Y me ponía a escribir en Colombia y en todos lados Sí, de hecho me llevé mi guitarra, me llevé mi guitarra a Marruecos Y ahí iba cargando en París y en todos lados mi guitarra Y ahí nacieron muchas canciones Y hice varias sesiones de coautorías aquí en México cada vez que yo tenía chance de venir porque venía muy poco Y a veces hasta por Skype, ¿no? Entonces fue un proceso bien bonito y muy personal porque cada canción tiene su historia Y tiene letras que de verdad salieron de mi corazón Y espero que le llegue a la gente tanto como me lleguen a mí Y sí van a llegar, son muy buenas No, pues muchas gracias, nada más Esas eran las únicas preguntas Oh, bueno, es que... No, está perfecto No, es que eran las únicas y pues muchas gracias Contestarlas y regalarnos un ratito de tu tiempo No, chicos, al contrario, les agradezco que se toman la molestia de venir hasta acá y que parten a la escuela Que esos ceros sean responsabilidad mía No, tampoco, güey, tan mal No, no vamos tan mal Bueno, o sea, esos 10 es Aclaros, aclaros Cómo durarlos, ¿no? Exacto Pero gracias de verdad porque son de verdad lo máximo que existe en el mundo Su apoyo, gracias a ustedes se han logrado muchas cosas Ustedes no tienen idea de la fuerza que tienen para mí y en general para todo Entonces, de verdad que gracias Qué bueno que te gusta porque lo hacemos igual nosotros con mucho cariño para ti, ¿no? Muchas gracias Ya les contaré más noticias que vienen pronto, más sorpresas Pero es que todavía no tengo un perjizo No, no! ¡NET! ¡suscríbete al canal! ¡cím! ¡Gracias!